... Pues no estoy diciendo nada. Perdón, muchas, muchísimas gracias. Esto es increíblemente lindo. Yo trabajé por primera vez en un teatro hace muchísimos años, cuando todavía el teatro era en Blanco y Negro. Y hacía el Don Juan Tenorio, pero no hacía el Don Juan, era eso de Chucky. Pero la estrella, Doña Inés del alma mía, era una señora que se llamaba Silvia Derbez. La mamá era tu mamá. Le llevo uno que otro año. Te vengo a contarlo eso rápidamente. Muchísimas gracias. He sido muy feliz con mis compañeros antiguos y con los nuevos como Eugenio. Gracias, gracias. Un honor. No, gracias a todos ustedes. Y la recepción que me dijeron, no tengo con qué pagarla. Ahora, no sé qué siga, que traigan ya la cena. Muchas, muchísimas gracias. Este premio es inconmensurable para mí. ¿De acuerdo? Tengo una alla reunión, nuevamente. De acuerdo. Es una reunión. De acuerdo. Seguge. ¿Por qué?